Hola amigos, bienvenidos a Cocina con Patti Martínez. Hoy les traigo algo delicioso para compartir. Estoy esperando unos amigos y qué mejor que recibirlos con un delicioso café. Y está muy de moda en las redes sociales, café Talbona. Algo delicioso, además viene siendo frillecito, rico con su hielo. Y miren, tengo esta batidora manual. Y es muy fácil hacerlo, únicamente vamos a estar colocando, aquí les va, azúcar, agua, café soluble, el que ustedes quieran. Y bueno, déjenme comentarles que lo pueden hacer dos cucharadas de cada uno. Ya que lo tenemos listo, vamos a preparar rápidamente nuestro café. Y bueno, vamos a ver después de 30 segundos cómo nos quedó ya para prepararlo. De verdad que estoy sorprendida con este producto. Se llama Spirit Chef y es de una muy buena marca que viene siendo Tupperware, así que lo pueden conseguir fácilmente. Y miren nomás, checaron, vean, guau, ¿verdad? Es delicioso. Aquí pueden preparar hasta un betún para hacer un delicioso pastel. Bueno, ya tenemos aquí nuestra copa, tenemos hielo, vamos a estar agregando leche, la leche está, es fría. Y bueno, ahora sí, hay que colocar, delicioso, miren nomás, muy práctico, hace que flote. Y eso nos ayuda perfectamente a que se vea bien, tiene un delicioso sabor. Y bueno, podemos formar figuras también, es muy práctico. Y bueno, ya estamos listos para poder llevarlos. Entonces vamos a levantarlo aquí, vamos a prepararlo con unos piquitos que se vean coquetón. Y ya está listo. Y bueno, tenemos aquí unos cococotes también, porque acuérdense que no hay que contaminar. Y bueno, así de fácil se puede hacer un café, como lo quieras tú. Le puedes poner té de chocolate, le puedes poner cocoa, o también puedes acompañarlo con algunas lunetas. Muchísimas gracias, sígueme en mis redes sociales. Recuerda, cocina con Pati Martínez y vale la pena. Bueno, pues vamos a probar, porque además está sumamente frío y con este calor se antoja todo. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate, Pati Martínez y compártelo.